Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en el día 141 en la casa de MyTakingToFace. El gatito Tom se está dando un buen baño en la piscina, pero ya ha terminado. ¡Genial, Tom! ¿A dónde vas? ¡Oh, Tom quiere pintar! Pues le vamos a llevar a que pinte. ¡Fijaos! ¡Beca y Ben están hablando! ¿Qué haces, Tom? ¡Se están volviendo locos con la paleta de pinturas! ¡Ah! ¡Beca y Ben están ligando! ¡Quizá puedan ser novios algún día! ¡Fijaos! ¡Están jugando! ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Ben está conquistando a Beca! ¡Al fin podrá tener una novia! ¡Pero ¿qué te ha pasado, Tom? ¡Le ha caído encima, Tom! ¡Le ha caído encima el cuadro de pinturas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ben ha rechazado a Beca! ¡Lo habéis visto! ¡No le gusta! ¡No le gusta a Beca, Dios mío! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ven! ¡No te gusta, Beca! ¡Mira qué triste! ¡Se va Beca! ¡Mira Beca, qué triste! ¡Qué tristeza! ¡Pero qué tristeza tiene! ¡No! ¡Beca! ¡No te pongas así! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Beca! ¡Ben! ¡Te voy a llevar a jugar con Ginger! ¡Quizá puedas tener otro novio algún día! ¡Fijaos! ¡Ginger ha hecho un dinosaurio! ¡Venga! ¡Haz un castigo de arena con él! ¡Y con Hank! ¡Ángela! ¡Tú a la mesa! ¡Tienes que cocinar la comida de Halloween! ¡Ben! ¡Tienes que pedirle disculpas a Beca! ¡Claro! ¡Ya sé que no te gusta! ¡Pero al menos debes de pedirle disculpas! ¡Y tratarla con más cariño! ¡Ben! ¡¿A dónde vas?! ¡¿Estás rollo?! ¡Ben! ¡Que te voy a dar un baño! ¡¿Pero qué habéis hecho?! ¡La piscina está superada! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡He tenido que pagar para que se ponga bien! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Al baño! ¡Fijaos! ¡Todos están haciendo un castillo de arena! ¡Igual puede salir un nuevo dinosaurio! ¡La cara de Beca ya ha cambiado! ¡Se lo está pasando muy bien! ¡Venga! ¡A la mesa! ¡Ángela! ¿Cómo va la comida? ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú siga haciéndola! ¡Tom! ¡Ven aquí! ¡Bueno! ¡No hagas eso! ¡Vamos a ver si consagremos las estrellas, chicos! ¡Sí! ¡Es para el ninja! ¡Qué mil viajes! ¡Genial! ¡Y tenemos tres piados! ¡La vaca a la cinta! ¡Bravo, Kinger! ¡Vamos a dejar ese viaje para el final! ¡Y ahora, si os parece, vamos a hacer unos batidos! ¡Con Tom! ¡Y con Ángela! ¡Que ya ha preparado la cena! ¡Vamos, Ángela! ¡A la mesa! ¡Vamos a coger unas piruletas de Halloween! ¡Y unas calabazas! ¡Y unas magdalenas monstruosas! ¡Fijaos! ¡Tenemos la fruta mágica! ¡A ver qué nos sale hoy! ¡Lo vamos a mezclar! ¡Con! ¡La cabazas de Halloween! ¡Y este va para Ángela! ¡Oh! ¡Otra vez nos ha ido bigote! ¡Se ha convertido en ángelo! ¡Tiene pelo! ¡Dios mío! ¡Tiene pelo ahí debajo de la nariz! ¡Pero que te ha salido Ángela! ¡Estás convertido en un hombre! ¡Sí! ¡Eso no sé si le gusta a Tom! ¡A ver este para Tom! ¡Sí! ¡Fijaos! ¡Dónde está muy feliz! ¡Esa en estrellas de la cabeza! ¡Eso significa que está muy contento! ¡Ponemos la fruta mágica! ¡Y ponemos una banana! ¡Y este será para Ben! ¡Oh! ¡Le han salido cuernos! ¡Claro! ¡Ya sé por qué a Ben le han salido cuernos! ¡Es que Ángel! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Ven que estaba con Jinje! ¡Por eso le han salido cuernos a Ben! ¡Te los he ganado Ben! ¡Y vamos a poner la magdalena monstruosa! ¡Para Ángela! ¡Pero no sucede nada! ¡Oh! ¡Keruto! ¡Keruto! ¡Se ha tirado Ángela! ¡Qué gocha! ¡Y aquí no hay nada Halloween! ¡Para Ángela! ¡Se ha tirado un pedo! ¡Se ha tirado un pedo Ángela! ¡Eres muy gocha! ¡Pónate bien! ¡Que te está viendo mucha gente Ángela! ¡Vamos a poner esta magdalena monstruosa de araña! ¡Y este se lo vamos a ganar a Ben! ¡Ah no! ¡Oh! ¡Se lo ha comido Ángela! ¡Se ha enamorado! ¡Se ha enamorado! ¡Fijaos! ¡Ángela está enamorada! ¡Se ha enamorado de Tom! ¡Y los dos están muy felices! ¡Lo siento Ben! ¡Pero de ti no se ha enamorado! ¡Vamos con una nueva fruta amigos! ¡Y vamos a usar el pimiento! ¡Y este será para Ben! ¡Pero bueno te ha tirado un pedo Ben! ¡Bucho! ¡Eso no se hace! ¡Fijaos! ¡Ángela está completamente enamorada! ¡Pero antes de eso tenemos que irnos de viaje! ¡Vamos a la zona de emparejamientos! ¡Como Ángela está enamorada! ¡Fijaos! ¡Les siguen saliendo corazones! ¡Y Ben mantiene los buenos! ¡Becca y Ginger están muy próximos! ¡Pueden ser novios! ¡Fijaos! 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 En el día 141 en la casa de Maita y King Toon Friends. Han pasado muchas cosas. Ben le ha dicho que no a Becca y Becca se ha buscado un nuevo amigo. Ahora mismo está mucho más cerca de Ginger. Nos vemos en el día 142 aquí en Cat Gameplays. ¡Un saludo amigos! ¡Un saludo!